Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas Por la jornada 14 Liga MX 2022, Xolo se enfrentará a la América El equipo local viene de empatar 0 a 0 frente a Pachuca en la jornada anterior Mientras que la visita viene de golear 3 a 0 a Juárez Este partido está programado para el día viernes 15 de abril a las 21 y 6 horas de México Erling Haaland a la Premier League indica la prensa inglesa Según replicó el periodista Varsky citando a Nicolò Shira Manchester City llegó a un acuerdo con el noruego para un contrato por 5 años informó Luego agrega que el delantero ya decidió dejar Borussia Dortmund en el próximo receso Y el club inglés está dispuesto a depositar la cláusula de rescisión de 75 millones de euros indica Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba Suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis Y nos vemos en un próximo video